Dios 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 ¿Mía? ¿Qué pasa? Mía, gracias a Dios. Soy yo, soy Izan. ¿Izan? ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí? ¿Qué dices? ¿Me has llamado tú? No, no, yo no te... Te llamé. ¿Te ha visto alguien? ¿Te ha visto él? ¿Él? ¿Hay alguien más aquí? ¿Qué está pasando? Papá está cerca, tenemos que irnos. ¿Papá? ¡Tenemos que irnos ahora! ¿A dónde me llevas? A un lugar seguro. ¿Vas a decirme qué pasa? Has estado desaparecida tres años. ¿Tres años? ¿Qué han pasado tres años? ¿Dónde estamos? ¿Qué te han hecho? Ahora no. Antes debemos salir de aquí. Creo que es por aquí. Mía, tenemos que hablar. El mensaje que enviaste. Yo no. No fui yo. Fuiste tú. No fui yo. Bueno, vale. Dime qué está pasando. Te estoy diciendo todo lo que sé. Debemos ir por aquí. Mía, ¿sabes a dónde vamos? La familia me traía comida por aquí. Me acuerdo. Es allí. Es allí. Es aquí. Recuerdo esta habitación. Aquí había otra puerta. Estoy segura. Aquí no es. No está. ¡No está! Vamos a ser una familia. Ahora que estás aquí. Aquí hay otra puerta. Estoy segura. Mía. Tenemos que salir de aquí. Quédate aquí, ¿vale? Echaré un vistazo. ¡No! ¡Lau! 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 ¿Mía? ¡Lau! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mía! ¡Espera! ¡Espera! Puedo oírla. Puedo sentir como se abre camino dentro de mí. ¡Sal de mí! ¡Déjame en paz! He sido... Lo merezco. ¿Qué demonios eres mía? ... ¡Mate! ¡Mate! ¡No deberías haber venido! ¡Ahora tendrás que morir tú también! ¡No deberías haber venido! 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 ¡¿Quién es? ¡¿Qué coño está pasando?! ¡Me llamo Zoe! ¡Prueba a salir por el ático! ¿El ático? ¡Ve allí! Ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquilo. Tranquilo. Soy yo. Sé que no querías hacerme daño. ¡Pero no deberías haberlo hecho! ¡Me ha dolido! ¡Pero no deberías haberlo hecho! ¡Pero no deberías haberlo hecho! ¡No deberías haber hecho! ¡No deberías haberlo hecho! ¡No deberías haber hecho! ¡Gala! 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 De acuerdo, vale. ¡Gala! ¡Gala! ¡No lo entiendes! ¡No lo entiendes! ¡Tengo que hacerlo! ¡Todos confían en ti! ¡No lo entiendes! ¡No lo entiendes! ¡No lo entiendes! ¡Mete! ¡No lo entiendes! ¡No lo entiendes! ¡ starsちゃんos! ¡Door de la oreja! ¡Estás והographiado es algo! ¡Gracias! De acuerdo, vale. ¡Gracias! ¡Tengo que hacerlo! ¡Gracias! ¿Qué estás ocultando? ¿Qué me estás ocultando? ¡Gracias! ¡Contenerla! ¡Hay que contenerla! ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido a la familia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!